Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DELE A2. En este vídeo vamos a resolver la tarea número 2 de la prueba escrita. Esta es la tarea la que salió en la convocatoria mayo 2024. Esto es simplemente para que os hagáis una idea que las tareas que salen exactamente como son del examen oficial. ¿Y qué es lo que nos piden en esta tarea? Lo vamos a ver después. Primero os quiero mostrar, si buscáis en Amazon DELE OAKAS vais a encontrar estos tres libros. Aquí tenéis 12 modelos de examen resueltos con las tres tareas, o sea, 12 monólogos, 12 descripciones de fotografía y 12 diálogos. Aquí tenéis siete modelos de examen de la prueba de lectura y escrita resueltos. Y en este libro tenéis el CCS 2024, todas las 300 preguntas divididas en exámenes de 25 preguntas. Y si lo queréis comprar, en Amazon tenéis que buscar OAKASDELE, o si no, en la descripción de este vídeo tenéis el enlace. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos dice la tarea de hoy. Pues la tarea número 2, opción 1. Ya sabéis, hay dos opciones. Una opción es que tienes que hablar o tienes que escribir sobre un tema y la otra normalmente son cuatro fotos y tienes que ver las fotos y escribir. En la opción 1 nos dicen, escribe un texto sobre comprar por Internet. Habla de, o hable de. Número 1. Si compra por Internet, ¿con qué frecuencia? O sea, frecuencia quiere decir cuántas veces, en cuánto tiempo, y si le gusta o no y por qué. O sea, si compra por Internet, ¿con qué frecuencia? Si le gusta o no y por qué. Número 2. ¿Qué compra y qué no compra normalmente por Internet y por qué? O sea, si hay cosas que las compras y otras no, tienes que decir por qué. Número 3. ¿Cuándo fue la última vez que compró por Internet? ¿Qué, dónde y para qué? Número 4. ¿Qué le gustaría comprar por Internet en el futuro y por qué? Y por último, número 5. Nos dicen, algo que le pasó a usted o a otra persona al comprar por Internet. Y todo esto tienes que decirlo con entre 70 y 80 palabras. Comenzamos, como siempre, respondiendo a cada una de estas por separado y después juntaremos todas para ver cómo nos queda toda la redacción. La primera nos dice, si compra por Internet, ¿con qué frecuencia? Si le gusta o no y por qué. ¿Cómo puedo responder a esto? Digo, a mí me gusta comprar por Internet porque es más cómodo y no pierdes tiempo. Porque me han preguntado si te gusta o no. Digo, a mí me gusta comprar porque es más cómodo y además ahorras tiempo. O sea, no pierdes tiempo. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces? Pues digo, suelo comprar o normalmente compro por Internet más o menos tres veces al mes. Suelo comprar, o sea, vosotros podéis decir, suelo comprar o normalmente compro, que es lo mismo. ¿Suelo comprar o normalmente compro? Suelo comprar por Internet más o menos tres veces al mes. Y con esto, hemos respondido a todo lo que nos preguntan arriba. Si compra por Internet, sí compro. ¿Con qué frecuencia? Casi tres veces al mes. ¿Si le gusta o no? Pues sí me gusta. Aquí he dicho, a mí me gusta. Entonces, ya he respondido a todo. Pasamos a la siguiente, que es qué compra y qué no compra normalmente por Internet y por qué. O sea, tengo que decir qué es lo que suelo comprar, por qué, y qué es lo que no suelo comprar y por qué. ¿Cómo puedo responder esto? Digo, suelo comprar libros, o sea, qué es lo que normalmente compro, digo, suelo comprar libros, productos electrónicos, o sea, móviles o accesorios, etcétera, y no compro ropa por Internet. ¿Suelo comprar? Sí compro libros y productos electrónicos y no compro ropa. ¿Por qué? Pues porque me gusta probarla antes de comprar. No compro ropa por Internet porque me gusta probarla antes de comprar. Esta es la segunda pregunta. ¿Qué compra? Libros y electrónicos, productos electrónicos. ¿Y qué no compra? ¿Por qué? Pues porque me gusta probarla antes de comprar. ¿Cuándo fue la última vez que compro por Internet? ¿Qué? ¿Dónde y para qué? ¿Cómo puedo responder a esto? Digo, la última vez, la semana pasada, compré un libro en Amazon para un curso. ¿Cuándo fue? La semana pasada. ¿Qué compró? Un libro. ¿Dónde? En Amazon. ¿Para qué? Para un curso. O para un curso de español. O para mejorar mi nivel de español. Lo que queráis poner. La última vez, la semana pasada, compré un libro en Amazon para un curso. Y ahora, la siguiente, que es ¿Qué le gustaría comprar por Internet en el futuro y por qué? ¿Qué le gustaría? O sea, todavía no lo ha comprado, pero quiere comprar. ¿Qué es? Me gustaría comprar muebles en el futuro. Me gustaría comprar muebles en el futuro por sus diseños modernos y precios. O sea, en Internet hay muebles que tienen muy buenos diseños, que sus diseños son modernos. Y también, otra razón, otro motivo, es el precio, que por Internet puedo comprar más barato. Diseño moderno y buenos precios. Esto es lo que hemos respondido en cuanto a ¿qué le gustaría comprar? ¿Por qué? Por el diseño y precios. Y ahora, vamos a responder a esto, algo que le pasó a usted o a otra persona al comprar por Internet. ¿Cómo puedo responder a esto? Digo, una vez, un amigo compró un televisor y llegó roto. Aquí podía haber puesto una vez compré yo, pero como nos permiten poner de otra persona, pues igual es mejor. Hemos estado toda la redacción escribiendo sobre mí, pues ahora cambiamos de persona y digo, una vez, un amigo compró un televisor y llegó roto. O sea, cuando llegó a casa el televisor o la televisión que habíamos comprado o él la había comprado por Internet, llegó roto. O sea, ya estaba roto. Aunque le devolvieron el dinero. O sea, después no es que él se haya arrepentido y tal. Es verdad, llegó roto, pero después el precio, el dinero que había pagado le devolvieron. Con precaución, comprar por Internet es excelente. Con precaución, o sea, teniendo en cuenta muchas cosas que no podemos comprar de cualquier página web, que no podemos dar nuestros datos a nadie, que no sea de confianza, etcétera. Con precaución, comprar por Internet es excelente. Y así hemos respondido a todas las pautas o todo lo que nos pedían. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues así nos queda toda la redacción. Me gusta comprar por Internet porque es más cómodo y no pierdes tiempo. Suelo comprar por Internet más o menos tres veces al mes. Suelo comprar libros, productos electrónicos y no compro ropa por Internet porque me gusta probarla antes de comprar. La última vez, la semana pasada, compré un libro en Amazon para un curso. me gustaría comprar muebles en el futuro por sus diseños modernos y precios. Una vez, un amigo compró un televisor y llegó roto, aunque le devolvieron el dinero. Con precaución, comprar por Internet es excelente. Ya hemos respondido a todas las preguntas, lo tenemos dividido en párrafos, hemos utilizado varios conectores, con esto podemos dar por concluida, por terminada la tarea de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho de esta tarea o de este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.